¿Qué es lo que nos han inculcado, digamos, o que hemos liderado de tradiciones antiguas? Que es que los genitales femeninos huelen mal. Curiosamente, no se habla nunca, ningún tío me pregunta sobre su olor corporal. Normalmente, si me pregunta un hombre sobre el olor de los genitales, es sobre tema femenino. Y mucho las mujeres, luego yo. Y claro, yo siempre digo, claro, me repito más que el ajo, pero cuando hago estas cosas y hago, yo qué sé, contesto a la gente que me escribe en la consulta o hago, digo, vamos a ver, los genitales huelen, tanto los masculinos como los femeninos. Gracias. 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 Gracias.